¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner y en este episodio lo que vamos a hacer es limpiar las deudas, o sea, conseguir el Tatra Phoenix. Dice, ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres? ¿Aún tienes deudas? ¿Eh? Oh, bueno. Algo se quedó atrapado en el pantano que hay aquí cerca. Ah, sí. Quedé como que iba a toser, no iba a toser y quedé medio... ¿Ven como cuando van a estornudar que quedan? Como que sí, que no. Bueno, yo quedé igual. Dice, caí aquí cerca hace no mucho. Y yo soy el único que lo sabe. Si logra sacar de las garras del pantano, es tuyo. Si lo logra sacar. Bueno. Comenzar seguimiento. Para eso yo me traje... ¿Dónde está? Este. Siempre es de tarde, ¿eh? Va, más que de tarde era de noche ya. Me traje... Como no sé cuánto... Ah, recién ahora me entero cuánto pide... Después de activarla. Me traje el Azov con el añadido de marcos. Pide ocho cubiertas. Bueno, esto creo que tiene seis. Y me traje otro remolque también con pieza de reparación, que supongo que tendrá cubierta. Este igual tiene un auxiliar ahí. El último son siete. 790 puntos de reparación. Y 345 litros. Así que lo que vamos a ver... Es qué ruta... Va, qué ruta. Vamos a aprovechar ya que despejamos en el video anterior. Creo que fue en el video anterior. ¿O no? No, en el anterior del anterior. Vamos a... Vamos a usar el camino este que despejamos. Así que... Vamos a ir por ahí. ¿Por dónde subimos? A ver... Por ahí, por la piedra, si podría subir, ¿no? Vamos a probar, a ver. A ver si... Ahí está la piedra... Que yo paso por arriba para no pasar por el pozo. Así que supongo que podré... Me parece que está justo esta piedrita. Es esta, que está acá a la izquierda ahí. Si no, podría haber ido más derecho, pero... Ah, no, sube bien, sube bien. Este camión en realidad es bueno. Está llevando... Creo que son 2000 litros de combustible atrás. Más las piezas de reparación. Más las piezas de reparación que lleva él. Lo que no me gusta es que van... Básicamente todos los camiones primerean mucho. Se frenan para... Tendría que bajar a segunda y quedar en segunda. Pero no en primera. Bueno, lo llevamos en H ahí. En H... Parece que en H se va a morir, ¿o no? Sí. Vamos a tener que llevarlo a low. Bueno. A ver. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver. Un poco de visión interna. Gole. Este camión me gusta mucho por fuera, pero... Bueno, por dentro no es... O sea... El tablero es muy soso... Por dentro, pero... No me desagrada. Me gusta, me gusta en realidad. Me gusta como... Cuando uno... El marco de las puertas también, cuando uno cambia el color, también cambia adentro. No, en no muchos juegos pasa eso, la verdad. Bueno, por ahora viene todo bien, todo correcto. A ver, ahora está el tema acá. Puedo ir por acá y... Pero, claro, pasa que tengo que pasar por el aserradero. Ah, sí, sí, vamos para el aserradero. Vamos a poner mejor la vista externa, porque... Esta zona es media chunga. Mejor hacerlo con vista externa. Porque hay muchas cosas raras acá. El problema de que... Cuando voy a toser o algo que me toque mutear, es que toque soltar el joystick, porque el control de los volúmenes está en... Establos auriculares. Entonces, a veces, claro, el camión se me va... Y no puedo maniobrar, o tendría que parar. Es complicado. Esto de la tos, la verdad, me está complicando bastante la existencia. Ahora que me descuento, tengo un poco de combustible también. Vamos a... Pide 345 litros, así que podemos sacar perfectamente. Creo que me va a alcanzar el combustible, creo. Si no pasa nada raro. Cuando digo raro, es algo super ultra mega raro, porque... A ver, son 2000 litros. Y me pide 345, digo, tampoco... Ah, este camión... Buah, está... Este camión... Si no fuera por... Este camión es como... Bueno, iba a decir como el Anc, pero el Anc es bastante inestable, pero... Este camión, si no fuera por el... 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 El depósito combustible tan... Tan chico que tiene, sería un muy buen camión, la verdad. Lo que pasa es que el depósito combustible da... Fua. Es lastimosamente pequeño, la verdad. 200 litros que se lo fuman, porque este... A diferencia del otro Asof, este consume bastante. Va, el otro Asof, son 3 Asof, me estoy olvidando de... Me estoy olvidando del largo. Que... Nunca me acuerdo del número del modelo. Empieza con 7, pero... En realidad nunca me acuerdo que número es. Tendrían que tener nombre los camiones, porque si... Solo por número... Ahí va, estoy hablando de los Asof, ¿no? Porque de repente los... Los Internacional, sí, tienen nombre. A ver, ¿qué otro? A ver, Internacional... Bueno, hay otros Asof más, me olvidé. El Antarctic, pero el Antarctic, sí, tiene nombre. Antarctic. Este... Los Ford, ¿tienen nombre? No todos, no todos, pero algunos tienen nombre. Pero no me gusta cuando... Creo que los que tienen nombre son los que son licenciados, y los que tienen número son los que no son licenciados. Creo que viene por ahí la cosa, ¿no? Uy, esta es la hora que me acuerdo, esta es la zona de... O es más adelante. No, no, es más adelante. La zona del Senador Pálpata, ¿eh? Igual acá como que quiso hacer algo raro este camión también ahí, ¿eh? Eh, allá adelante. Si, este camión es bueno, ¿por qué se está quedando tan cortado? Si le doy más potencia... Claro, si le doy más potencia se tranca. Bueno, ahí se tranca como una raíz, ¿quién? A ver, ¿quién? ¿Qué o quién? Parece que el remolque, ¿no? Sí. El remolque era, bien. Igual acá adelante tenemos más raíces, a ver cómo... A ver si me paso por acá arriba. No me acuerdo bien dónde fue que volcó el Antártic, la verdad. No sé si no fue por acá. O fue más atrás, o más adelante. No, creo que fue por acá, en esta zona de acá. No, no recuerdo, la verdad. Sinceramente no recuerdo. Sé que fue por acá, pero no, no... ¿Cómo la complicaron esta? Porque esta misión... El camión estaba acá nomás, y ahora se lo llevaron lejos. ¡Ay, la piedra! ¡Ay, la piedra ahí! Si este fuera un camión ordinario como un imponente hubiera volcado hace rato, pero... Este es All You Need Is Lo... El Castor. Habría que empezar a ponerle nombre a los camiones para identificarlo. A este le vamos a decir por la pintura. El Castor, le vamos a decir. Este es el Castor fumado. El Castor... Creo que... Se fumó un par ahí de... ¿Eh? De Toscanos ahí quedó... Un par de marujas se fumó y quedó loco el Castor ahí. Quedó psicodélico, quedó jispillo. All You Need Is Wood. ¿Podés ahí o no podés? Te doy potencia, te doy potencia. ¿Pasé sin tocar la reja? ¡Ah! Nunca puedo. Ah, ya que estoy le voy a poner... Porque le he sacado... Le voy a poner un poco por ahí. Bien. Va. Creo que le puse demasiado, ¿no? A ver. Sí, porque te puse demasiado en realidad. A ver... Sí. Ahí. O podría sacarlo un poco más. El tema es que quede en amarillo y no en rojo. Ese es el tema. El tema es que quede en amarillo y no en rojo. Pero... Pero a quién le pasé. Al atrás, ¿no? Sí. Sí, ahora... Ahí va. Pupupupupupupupupupu. Ahí va. ¿Quedó en amarillo y no en rojo? Porque estaba en rojo o naranja. Ahí va, naranja. y la idea es que quede en amarillo, porque si está en naranja, cuando lo vaya a entregar no me lo va a tomar, tiene que estar en amarillo ¿dónde está esto? por acá bien, Antonoshkai, Antonoshkai, no sé cómo se pronuncia Antonoshkai, Antonoshkai pensé que iba a demorar más, la verdad, vine bastante rápido igual va a ser un video de... no sé ah, sigo con el mismo problema, todavía el primer video, el 300 capítulo, episodio, como lo quieran llamar, 398 no se procesa el video, así que si están viendo esto, porque ya se vio, y si no, a seguir esperando bueno, no quiero meter esto, porque después para sacarlo, va a estar complicado, pero bueno para sacarlo, marcha atrás, esto va a estar complicado ¿qué es eso de esas dos rayas ahí? ¿como un cable ahí? ¿algo pasa ahí? ¿eso? ¿o es un bug? no sé hola, hola ¿cómo le va? ¿mejor cambiando el juego? ¿qué dice? ¡eh! cuando se baja quiere decir que ya tenemos contacto con él a ver reparar ahí eh, rueda de recambio no, esta es la que tengo eh a ver si tengo más por ahí, sí bien ahora mira te voy a poner del camión mismo tanque, motor, suspensión oh, me pide 180, tengo 190, justito y ahora echarle combustible eh no sé qué mantenimiento está atrás se viene, se viene ah, faltó un litro listo gente lo has logrado eh bueno siempre viene bien otro camión ah, estás bien un trato es un trato llévatelo y déjame en paz pero no tiene más camiones por ahí que me quiera regalar el caballero bueno, vamos a pasarnos al 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 Tatra está deshecho vamos a llevarlo al taller porque por más que lo haya reparado y vamos a ver a ver que 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 cosas tiene eh quiero ver cuánto tiempo voy vamos a 14 minutos un video bastante cortito bien, la verdad eh mientras cargas está desmorando en cargar che a ver cuando yo digo siempre que desmoras en cargar cargas rápido pero no sé el caso bueno, sí ¿viste? ah, ¿viste, viste? me quejé me quejé y enseguida me acuerdo que en el PTS cuando hice esto se me buggeó y desapareció el camión en fin bueno, motor eh eh todo tiene a menos a a más y ese más bien agastar que tengo dinerío eh todoterreno suspensión no sé le puedo poner otra neumáticos a ver esto es bueno bueno medio eh 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 malo bueno ex ah pasa que me gustan estas llantas la verdad pero todoterreno bueno excelente claro estas llantas son lindas porque son cromaditas y estas no pero bueno bueno que sea excelente excelente eh cabestrante como siempre este activable rueda de recambio ¿me roba mucho espacio esto? se va a poner bueno filtro aire básico que está al costado está alto igual está más arriba de la cabeza de Felipe y el otro está en el techo si iba a poner ese eh añadidos de chasis ¿qué tenemos? anclaje alto la grúa claro la grúa queda muy atrás eh transportador de combustible y plataforma este no se le puedo si no se le puedo poner grúa porque queda muy atrás por la caja de cambio yo creo que es por la inclinación de la de la caja de cambio que la grúa va tan atrás o sea le pongo un anclaje pero tiene suspensión baja o sea el anclaje alto no me sirve con la suspensión baja porque va a trancar en todos lados el combustible 2000 litros está lindo el depósito de combustible no me gusta mucho la parte de atrás pero está a ver es un es diferente al mismo de siempre blanco y recto este por lo menos tiene una como una bomba de atrás eh plataforma lateral del tatra nos vamos acá con esto parte delantera veamos a ver parte delantera visera beluga visera de polímero beluga polímero me gusta la barata en realidad es como más ya que el camión es tan recto la otra me gusta con la sombra dentro del camión no sé si se dan cuenta de la sombra dentro esta hace un poquito más de sombra vamos a ver esa techo doble baliza alta faro antiniebla techo grande faro antiniebla de barra esta me gustó tiene menos luz pero me gusta la barra esa en realidad vamos a poner la barra guardabarros ya están ahí están activados así que está para choque delantero tubo de cabestrante que es eso se dan cuenta que si le pongo jaula le pongo la jaula esa de luz me saca el parasol me saca el parasol que le puse pero pone una buena jaula en realidad y tiene luces a lo costado interesante o sea le pongo la jaula de luz ahí va esa le pongo la jaula de luz y ah si pero también me saca los faros originales me pone esos faros no no pasa que va a golpear menos porque queda más alto va si el paragolpe queda más alto pero los estribos van a pegar igual así que básicamente lo mismo prefiero dejarle tubo de cabestrante básico el tubo de cabestrante respeta los faros lo único que hace es tapar la matricula puede ser que golpee un poquito de adelante si pero vamos a ponerle este otros que es otros bocina bocina tubo de escape chimenea oh este es grande oh me gusta caer en el silenciador y se está atrás protección térmica este es más lindo llanta esta esta pasa que las otras cromadas no me las deja tener vamos a poner esta bueno pintura no tiene no tiene pintura custom en el ending en el ending yo en el pts usaba el naranja pero el naranja que está este usaba este yo en el en el pts pero a ver que más tenemos tenemos este verde no me desagrada el verde este la verdad el azul tampoco me desagrada para nada el rojo es muy bonito pero estoy dentro el 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 me gusta ahí que dice tatra phoenix euro 6 el motor ahí en la puerta el motor no en la puerta azul o tenemos otro verde este verde como que medio chillón no un poco chilloncito pero este verde es verde esto no si este verde me gusta bastante o el azul el verde el azul ah vamos con el verde obviamente como siempre conductor temerario conductor extremo digo perdón y bueno gente a ver de noche a ver como alumbra esto alumbra eso que tiene a lo costado alumbra bien cerca de la rueda y alumbra bastante bien en realidad vamos por dentro me gusta me gusta me gusta en el pts lo había visto todo blanco estaba sin terminar ponen neutral como siempre escuchar el motor a ver llega lo azul eh llega lo azul bien bien me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta lo que no sé es que es esos blancos que están en la aguja del velocímetro esos tres puntos blancos no sé que son que en el cuenta vuelta también están a ver en el cuenta vuelta están también ¿no? si tiene esos tres puntos blancos que no sé que son y bueno gente próximo video ya usando el Tatra Phoenix y vamos a poner las pilas para recuperar el otro así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.